Más que dolerme, me hizo dudar si estaba en el camino correcto. Hay muchos jugadores que se han quedado por el camino y no es un fracaso, sino que igual esto no era lo que estaba destinado para ellos, han tenido que buscarse la vida en otros lugares, en otros trabajos. Gracias. 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 Es para mí un sueño, un sueño es lo que estoy viviendo. Éxito sin trabajo no se puede conseguir. Gracias. 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 Gracias.